por dios estoy más confundido que la verdad pero bueno no sé qué demasiado pero bueno qué podemos hacer ah está grabando listo bueno bienvenidos ante un nuevo vídeo de mi canal y hoy mi gente de youtube ya los últimos días de mí obviamente en mi ciudad mala plata últimos días y hoy para no estar más tristes que nunca me he decidido por mi casa dije dije para para terminar un algo mejor vamos a arrancar por nuestra línea y es nada más el micro suboxiness se terminó todos los suboxiness de este año pero hoy vamos a hacernos en algo que nos faltó obviamente reservar algo lo que es nuestra cosa y es un boxiness de camisetas de fútbol como sabemos hoy un operador compulsivo de muchas cosas pero obviamente tengo una camiseta especial para que mostrárselas a ustedes por nuestra comunidad de youtube así que bueno vamos a hacerlo y antes de comenzar el vídeo les pido de mayor a mayormente posible de youtube se tienen que suscribir mi canal tocar la campanita de notificaciones de que les avisará cuando yo suba un nuevo vídeo y me escriban abajo en los comentarios de que les gusta el vídeo y y también seguíme en instagram que estoy con 24 horas en youtube así que bueno sin manera que decís que te estuve comencemos con el vídeo así que vamos a ver por todas con el unboxing y se estarán preguntando de por qué tengo alguna bolsa especial es porque es una camiseta que yo analaba mucho desde que ganamos la copa américa y que cuando ganamos la finalísima es una camiseta muy especial es una homenajeada camiseta que fue con la de la de la copa américa 2021 y la estuve buscando hace tiempo hace tiempo hace tiempo hace tiempo hace tiempo hace tiempo que no tiene que no tiene esa camiseta y es una camiseta única de la selección argentina y es una es la primera vez que me compro una camiseta de arquero de la selección argentina no es la primera vez porque no no quise pero es la primera vez que la tengo así que acá la tengo en bolsita acá y está la camiseta así que bueno vamos a revelarnos ahora a partir de ahora en 5 4 3 2 1 con ustedes es la camiseta que es el hebre de los penales nada más y nada menos que el dibu martínez el arquero que dice que te como hermano y miren 5 4 3 2 1 miren la camiseta del dibu martínez el 23 el mar platense es una hermosa camiseta me encanta es un patrón muy lindo miren el patrón que tiene de reguillero es un patrón muy bueno es tiene unos patrones muy 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 lisos tiene la tira de las tres tiras de adidas que representa lo que es lo que es seleccionado argentina y si ven detalladamente es porque la camiseta que tiene tiene algo en lo que es común tiene esta textura muy buena tiene esta textura que que tiene algo lo que es en total es una textura muy linda es trucha versión trucha porque la verdad que es digo yo que en la camiseta desde que más compro camas de plata son truchas hay que reconocerlo y me venía una que era de que que era versión xxl que yo tengo que yo tengo que yo tengo mis medidas así que esta camiseta es muy valiosa y aparte de todo eso si no ven la nevidad del unboxing que fuera de selección argentina cuando salíamos campeón de copa américa bueno miren el parche que tengo acá miren el parche ojalá que los brazucas se acuerdan del parche este se acuerdan que en un momento cuando cuando quisimos jugar contra ellos acá acá en argentina y que ellos vinieron acá y les mostramos el parche bueno este parche y es sin duda es simbólico y además tienen el logo de la selección argentina con el nombre afa con las dos estrellitas que dice 77 creo que 74 y 85 así que tenemos acá espero espero que podamos ganar la tercera si es que en algún momento llegamos a tenerla acá y también tiene el logo de adidas que es muy linda hay que reconocer es muy linda así que y atrás tienen el nombre y tiene el nombre oficial que tiene emiliano martínez hola e e martínez el nombre 23 y miren el patrón que tiene el número que tiene el loguito tiene el loguito de la afa asocioso argentino tiene también otro también tiene el otro por otra parte tiene también acá que dice afa así que tiene tiene todo para que es una camiseta común y corriente así que es una camiseta que me encanta la vamos a tener nuestra en nuestros corazones el lebre que nos salvó del que nos salvó obviamente con el partido contra colombia y hay que reconocer que es nuestro ídolo así que lo vamos a aportar como sea del seleccionado más más grande de todos los de toda la argentina así que y lo que me encanta mucho esta camiseta es el cuello miren el cuello que tiene una tela muy especial y me encanta el diseño porque me recuerda mucho me recuerda mucho la de river no sé si no sé no sé si que tenga que tenga uno que tengo una relación pero me recuerda mucho de la de river que también uso una vez así creo que en gris si no me equivoco usaba usaba remelas grises en la camiseta de river y me recordaba mucho así que esta la vamos a aportar y ojalá que esta la vamos a usar cuando juega la selección argentina y espero y espero que espero que pasemos a las emis y tengamos orgullo nacional como ustedes así que bueno mi gente no voy a ponerme la camiseta como 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 nos ha traído el vídeo porque ya vi que yo me la puse pero hoy si quiere yo la yo me la pongo así que me lo vamos vamos a ponernos en breve como sea ahí está bueno miren nomás la camiseta de argentina la tengo pues pues está es muy linda así que vamos a aportarla con orgullo es la es una de mis camisetas que dice 23 porque me hace acordar mucho el 23 por Poncio me hace acordar mucho de la era de Poncio que usaba la 23 y me acordaba mucho por el diseño así que esta es muy linda y me hace bien de mi talla de la camiseta así que me hace bien de 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 todo y además con el colleta este es muy linda así que la vamos a seguir portando con orgullo con orgullo con lo que dice la gente de youtube así que bueno mi gente nada más espero que se suelta nuestro vídeo del día de hoy esta posiblemente voy a estar voy a estar mostrándola en en instagram así 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 la ven y vamos a a encargar con el dibu porque es marplatense recordamos que el dibu martínez es marplatense hay que conocerlo y se vivió acá marplatense y la verdad que es un orgullo de tener un marplatense arquerazo de la selección argentina para nosotros los argentinos así que mi gente gracias por ver este vídeo dale dale like y compartir con tus amigos si es que tiene un amigo en casa y si tiene una y si tiene alguna chica también también les invito para que vean mis vídeos anteriores así que nada más que decir muchísimas gracias por ver este vídeo y si les gustó este vídeo no olviden visitarme en el próximo y estos dos estos son y esta es esta es la única última vez que voy a ver que voy a decir porque ya todos mis vídeos van a ser oficiales así que espero que sea como sea comprendo así que si te gustó este vídeo no olvides visitarme en el próximo y si no utanpSE no 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 no